Música Estoy emocionado para navidad ¿Y ustedes chicos? Si, si, yo estoy emocionado para navidad Yo si, yo si Para navidad yo voy a pedir M&M's Yo Corflex Yo Chiri, yo McDonald's Bueno Espera ¿Qué es eso? Es como un tren Un tren, entonces hay que pasarlo ¿Quién va primero? Yo, 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 yo voy Por siempre tú vas primero Ándale, va Si, 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 voy a ir Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Si, perfecto Música Ese estuvo tan chido ¿Qué va? Yo voy A esto listo Si quieres tren llévame por favor Hey McMurray Muchas gracias por llevarme ese tren Si me gustó mucho De nada ¿Y qué va a ir para el tren? Como yo gané el campeonato 7 veces Yo voy a ir en ese tren Espérame Yo tengo que ir en ese tren porque gané el campeonato este año ¿Tú qué dijiste? Yo voy a ir en ese tren Escúchame No, no, espérame, espérame Hey, hey, ya para de pelear Hey, tú también ya para de pelear porque decidieron traer ese tren Escúchame Ay, ya, ya, ellos están peleando Hay que parar a esos dos Hey, hey, ya paran de pelear Ustedes están bien locos Hey, ya paran Hey, ¿por qué los dejan a parar de pelear? Déjanos pelear otro ratito Ya paran, chicos Ustedes ya no van a ir en el tren Solo porque entrar en el tren ¿Qué es? Está loco Ok, pues ya me voy a ir ¿Ustedes van a pelear o ya no? Fue tu culpa porque ya no podemos entrar en el tren ¿Qué dijiste, burro? Dije que es tu culpa Ahorita vas a ver, burro Hey, hey, ya para Hey, hey, hey Ya paran, ya paran Hey, hey, hey Au, au Eso duele Au, au Yo tengo que traer ese tren Eso fue tu culpa Eso dolió ¿Ustedes piensan que van a dejar de pelear o no? Creo que no ¿A qué? ¿Qué quieren ir tren todos juntos? Yo, 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 yo Yo quiero ir a ese tren Ok, tren Ya estamos listos Llévanos, por favor Llévanos, por favor Hoy fue un día bien divertido ¿Verdad, chicos? Sí, sí, sí Fue un verdad bien chico Bien chido Sí, 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 sí Hey, ¿qué pegó las luces? Chico, Chico Chico, Chico Chico ¡Gracias!